¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de Cine y Reviews y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento de la pantalla chica o grande. Pues hoy les traigo una fenomenal recomendación, en verdad, en verdad, es una fenomenal recomendación. Estoy hablando del documental que en este momento ustedes lo pueden ver en Netflix, que se llama Tiger King o Rey Tigre en español. Este documental es una historia verídica, pero con unos giros tan tremendos que casi casi pudiera tratarse de una película por todos los acontecimientos increíbles que pasan en el documental. Les voy a dar más o menos un pequeño sinopsis. Este documental ha tenido un fenomenal éxito, pero no es tendencia. O sea, si ustedes les abren, por no decir, la portada de Netflix o lo que sea, no les va a salir como tendencia. La gente a veces no es muy dada al documental o a cosas que en un momento dado puedan darle una información. Siempre se van muchas veces por lo comercial, por ya saben ustedes. Entonces, realmente estos documentales tan buenos, pues a veces quedan meramente en... pues en boca de la gente que regularmente le gusta ver documentales, ¿no? Pues bueno. Este documental tarda... es una temporada, tiene ocho episodios que tardan más o menos entre 40 a 48 minutos cada uno. más o menos, este... pues es estrenado el 20 de marzo del 2020. O sea, es completamente actual. Se trata de toda esta vida de la gente que tiene animales exóticos. En este caso, tigres, leones, leopardos y todo este tipo de animales grandes que causan una sensación tremenda. ¿Cómo empezó este documental? La verdad, pues completamente fue... pues ahora en Florida haciendo, pues trabajando en un documental sobre la venta de serpientes. Allá, pues obviamente en Florida, junto a los pantanos, los Everglades, pues hay muchos negocios de esto, de animales exóticos, lagartos, cocodrilos, obviamente pues serpientes. Y estaban filmando en una tienda, bueno, no es... bueno, no está en... digámosle en la zona urbana de Miami. O sea, es completamente a las afueras de la... de la Florida, perdón. Entonces, estén. Estaban filmando en, pues, algo así como que se le podría llamar un pequeño rancho, nada más que muy allá. Y estaban filmando cómo entra la gente, pues a ver las víboras. Sale la escena de, pues, de un... una boa gigantesca. Y en ese momento llega un fulano, un fulano en una van y llega a comprar una serpiente. Pero también se venden serpientes venenosas. O sea, pues se ve como les están quitando el veneno y toda la cosa. Entonces, este señor compra su serpiente. Y pues ya saben, los del video filmando la serpiente y toda la cosa. Pero en ese momento, este fulano dice, hey, ¿quieren ver lo que tengo en mi van? Pues, lógico, cualquier persona que sea, pues, ahora sí que aficionada a las serpientes y que te diga que ven a ver lo que tiene en su van, pues, obviamente es irresistible ir a ver eso. Pero entonces llegan a la van, abren la puerta y se topan con una jaula de tipo para perro grande. Y resulta que adentro había un leopardo de las nieves. Obviamente, los documentalistas se quedaron pasmados y la primera pregunta fue, ¿qué hace ese animal aquí, en este clima? ¿Cómo llegó? ¿De dónde salió? ¿Quién lo trajo? Empezaron a salir miles de preguntas en sus cabezas. Y en ese momento fue cuando deciden hacer este documental de los grandes felinos en cautiverio, que jamás, nunca estos documentalistas imaginaron descubrir lo que descubrieron a lo largo de, al parecer, pues, les llevó un par de años hacer todo el documental, porque fueron pasando y pasando acontecimientos que no podían darle final al documental, porque seguían pasando cosas hasta que al fin el documental tuvo, pudo tener un final. Y este final casi, casi fue ya a principios ya de, pues, empezando la pandemia, ¿no? Y es un gran, pues, ahora sí que documental. Los productores, pues, de este documental, Rebecca Chalkin y Eric Goody, pues, son los que en un momento dado producen este documental, pues, obviamente de Netflix. Yo creo que en verdad este documental se va a llevar, pues, toda clase de premios, ¿no? Es, es, es una cosa tremenda. Amigos, en verdad no se lo pueden perder. El documental tiene, tiene drama, tiene sexo, o sea, se da, bueno, ese es el ambiente donde se va dando todo esto por el glamour que significan los tigres, tiene intriga, tiene crimen. Obviamente sí se llegan a ver, pues, citaciones de cierto maltrato animal, pero está muy bien cuidado, pues, para no herir las sensibilidades más allá. Es una obra maestra, amigos. En verdad se los recomiendo completamente. Se pudiera decir, ya para que, pues, no, no, no darles más, más, ningún tipo de spoiler. Realmente el documental gira a una de las personas más importantes en Estados Unidos de tener tigres en cantidad, que es este personaje de Joe Sotic, que es este personaje completamente excéntrico, que en su lugar llegó a tener hasta 200 tigres. Solo alimentar a todos esos tigres era miles de dólares. Amigos, en verdad es, es una obra maestra este documental. ¿Qué podemos en un momento dado agregar? Pues, definitivo, es también un gran mensaje para que se acabe esto de jugar a tener como mascota estos grandes felinos. Un dato pasmante y aterrador es que en Estados Unidos hay más tigres en cautiverio, en todo Estados Unidos, que tigres en vida salvaje. O sea, es demencial, es completamente demencial. Podemos dar unos ejemplos, pues, de lo que ha sido esto de los tigres en cautiverio, pues, el famoso ataque que sufrieron los magos Sifrin and Roy hace ya varios años. Cuando un tigre es tigre, no sabes cuándo va a salir, pues, el instinto, ¿no? Aquí en mi ciudad, aquí en Yucatán, se dieron dos eventos con tigres. Resulta que una universidad muy pomposa. Hace, pues, cada vez que tenían sus graduaciones, las generaciones de muchachos que se iban a graduar, hacían unos videos súper espectaculares para mostrar toda su ostentación para sus graduaciones. Y en una de ellas, metieron un cachorro de tigre al video y obviamente se armó la de Dios es Padre porque había que comprobar la procedencia del tigre. La cosa queda. Aparentemente parece que estaba todo legal, pero bueno, no a todos les gustó mucho esto. También hubo un suceso, pues, completamente, este sí fue trágico. Esto, esto se dio, esto se dio en el 2018. Un tigre de bengala blanco atacó al menor, un menor de 15 años dentro de una jaula. Su padre, Roberto M., como le andan diciendo ahorita, pues, a tratar de defenderlo también resultó, pues, tremendamente herido. Resulta que esta historia, casi, casi como el documental, destapó otra. Era una familia, no de aquí de Yucatán, eran fuereños, llegaron acá y tenían como, como un rancho allá por el municipio de Baca, y ahí tenían, entre Baca y Motul, y ahí tenían las jaulas, y estaban, pues, construyendo el hábitat y otras cosas allá en ese terreno, bastante grande, por cierto. Y, pues, ese día estaban allá, un descuido, el niño, pues, algo pasa, bueno, este jovencito de 15 años y el tigre se le va encima, ya un tigre adulto. El papá luchó con el tigre y todo y, pues, quedó muy mal logrado. Resulta que esta historia medio se corta porque se deja de contar porque cuando se empezó a hacer la investigación de los tigres, resulta que el fulano era, creo que un narcotraficante, un criminal, y tenía, ya había matado a un fulano en el estado de donde vino, creo que era de Veracruz, no sé. Y, bueno, se armó feo. Entonces, todo, pues, obviamente, porque le salió cola al ataque del tigre, ahora sí que... Entonces, amigos, hay que tener mucha... mucha precaución, hay que tener conciencia, y no sólo con tigres, con cualquier tipo de animal. Si no tienes el espacio en tu casa, ni te metas a meter animales, sufren mucho. Hay una escena muy fuerte en el documental, porque obviamente se trata todo esto de vender los cachorros. Que cuando, en el momento en que están naciendo, en ese momento se los están quitando a la mamá para poder, lo que ellos llaman, hacer un deslinde o un destete, para que estos cachorros se acostumbren más a los humanos o algo así. Dicen que un cachorro tigre se pasa hasta dos años junto a la mamá, antes del destete. Imagínate qué terrible es esto, amigos. Quitarle al cachorro, pues, quitarle a su madre y a la madre al cachorro. O sea, es horrible. Bueno, pueden buscar y tener mucha información de esto. Obviamente, este brutal negocio del tomarse selfies con tigres, pues, obviamente, en la India está muy practicado, deja mucho dinero, en el documental se habla de ello. O sea, es terrible, porque dentro de todo el drama humano que pasa en la serie, en medio de todo esto están los tigres. O sea, pues, ahora sí que, imagínense, amigos, que en un solo lugar estén 200 tigres. Es, ahora sí que, demencial. Bueno, por último, pues, quisiera, ya, para cerrar el video, mostrarles aquí, pues, a nuestra familia felina. Bueno, aquí, este que ustedes ven aquí, pues, obviamente, pues, es Salem. Bueno, esta nenita que ustedes ven aquí es Ludovica. Es, ahora sí que, el alma de la casa. Aquí tenemos a Amarillo. Obviamente, no quiero que se quede ese nombre, lo que pasa es que no me he podido acercar para revisar su sexo, pero por el tamaño y todo, pues, creo que es también macho, pero la verdad que quisiera ponerle algo más, más para él. Esta es la mamá. Es aquella gatita que una noche, una de estas noches de pandemia, a medianoche salí a la calle, la vi y, pues, se acercó, le empecé a dar de comer y dos días después me trajo a todos los hijos. Ella es Sabrina. Y aquí, pues, tenemos al buen Grisco. Ya de cariño le decimos el inmortal Joe, porque hace ocho años que Grisco está aquí con nosotros. De hecho, ya salió en dos películas y en, creo que en dos videos más. Bueno, pues, esta fue la familia. Espero que hayan disfrutado estas imágenes y nos vemos para el próximo video. En verdad, súper recomendación este documental de Rey Tigre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!